Estoy grabando porque ya son dos memes con la misma skin mía, vean, ese tiene la misma skin mía y ese también, o sea, o sea, anti-troll versus anti-troll, que, que es esto, se van a enfrentar, y es que no sé cómo nos flipa, a ver, a ver cómo es la pelea de, de, mi clon malvado versus mi clon malvado, em, no sé, pero, igualito que yo, igualito a yo, igualito, es que, es que está igualito a yo, Muy bien, pero ganó, el Steve malvado, y perdió al Steve malvado, yeah, como, qué, qué tienes que decir, no, aquí está el otro tío, no, ahí está, y yo creo que ahora me puede ver, no, que se murió, bueno, este joder, no me voy a dejar empezar el vídeo, bueno, eh, 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 Ahí Perdón Se me lengua la trama Bueno, ya, ya, ya Estoy baboseando Ambujeres Bueno, aquí me encontré varias personas Con la misma skin mía, ejemplo, este tío Este men, véanlo Tiene la misma skin mía No, son dos, son dos Con la misma skin mía O sea, el team de los De los Gillian, se llama estas skins Se llama Gillian Y van a tomar caminos diferentes Creo que ya subí Ocho, y a lo mejor, al final Los, juntos, ¿no? En plan Mis gemelos Aquí hay un tercero ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? ¿Qué? O sea, uno se prueba Y aquí están los que le morieron Aquí hay uno Como ven, que estábis De hecho La partida es que Igual menos productiva Pero más O sea No Oh Oh, otra batalla Otra batalla épica Definitivamente Voy a unir esto Aunque Va a ser un poco largo Al tener que Subirlo Pero eso Da igual Y vamos a ver ¿Qué? ¿Pero cuántas personas con la skin mía hay aquí? ¿Hay cinco mil? Solo una persona que he visto No tiene mi skin La hamburguesa La hamburguesa Es que Es que aquí está todo repleto de ellos Es que eso te pasa por sacarla de No sé O sea, yo he encontrado Personas Con la skin parecía a la mía Pero no Así Igualita O sea No Eso jamás Pero bueno El video se está haciendo muy largo Y no sé por qué lo despido invisiblemente Ojalá Lo hubiera despedido con alguien ¿No? Ahí Ahí Obviamente Adiós Es que flipo Tío, flipo Estaba Otra